Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior, en las selvas del país. Una cordial bienvenida en este día, viernes 23 de septiembre. Es viernes, por eso con Pais Segundo, el cuarto de Tula. Máximo Francisco Repilado Muñoz, nació en Siboney el 18 de noviembre de 1907. Murió en La Habana el 14 de julio de 2003, con Pais Segundo, músico y compositor cubano. Llegó a ser popular compositor e intérprete y muy conocido. Comenzó tocando la guitarra, clarinete y bongo y también tocó la tumbadora. Gabriel, este está nuestro parlamentario andino. Vicepresidente del Parlamento Andino. ¿Ah, ya es vicepresidente? Sí, sí, sí. Doctor Héctor Eli Rojas, ¿cómo le va? Me eligieron, es que se dice, no eligieron, como vicepresidente, mi querido doctor, y gurúyes, y reinita, cordial saludo. Hombre, Héctor Eli, preocupados con tantas denuncias sobre las próximas elecciones. ¿Qué, qué pasará con tantas denuncias sobre las próximas elecciones? Sí. No, pero pues... No, pues, en la clase política, mi querido don Gabrielito y doctor, estamos muy preocupados por tantas denuncias. Muchas, ¿no? No, qué susto, doctor, mire cómo temblamos. Pues yo le digo que con esas denuncias pasará lo mismo que con un nadador. Nada de nada de nada. Ah, ya, qué bueno. La prueba de esto es que se conoció que en la costa caribe, por no decir que en cierta parte hay varios municipios con más votantes que habitantes, doctor. Doctor, o sea que la maquinaria está funcionando, quiero decir, la democracia. Pero venga, en Restrepo Valle también pasa lo mismo. ¿Quién dijo? No, ¿cómo se le ocurre, Gardinito? En Restrepo Valle pasa lo mismo. Ese es un pueblo impoluto. Pero venga, a ver, un ejemplo, por ejemplo, en su tierra en Cómbita, ¿cuántos habitantes hay? Cuatro mil quinientos. ¿Y cuántos cree que van a votar? Doscientos mil. Como mínimo, pero claro que esforzando, no, tampoco es que lleguen así de un momento a otro. Gabriel, hay una cosa interesante de los municipios que son 56 donde hay más votantes inscritos que habitantes. La mayoría o muchos de ellos, los que están en primeros puestos, están en Santander y en Arauca y en los sitios claves de explotación petrolera. Clave y clave. Y ayer el Consejo Nacional Electoral denunciaba cómo en municipios pequeños hay colegios que tienen cuatro maestros y reportan que tienen 80 para conseguir mayores jurados en los puestos de votación. Es que les ha ido bien porque ya compran la mesa completa, don Gabriel. Claro. Ya no hay que comprar votos, se compra la mesa. Bueno, yo... No, 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 no. Usted nunca ha sido amigo de esas prácticas, ¿no? Dios me ampare, doctor. Nunca, ¿no? No, el día que yo haga esas cosas... ¿Usted lo juraría en una notaría? Claro. Mire, señor... Don Héctor Eli. Dime, Gardicito. ¿Dónde va a estar usted a las dos de la mañana? ¿Qué me tiene guardado? Bueno, mire, señor... ¿Por qué, don Gardicito? ¿Dónde me va a llevar? No, hombre... ¿Estreno camioneta? Mire, don Héctor Eli, usted va a estar... ¿Qué tal que le toque ir a una mesa de votación? Uy. Doctor, no, eso sería como poner a don Gabriel de las Casas a cuidar un puesto. A cuidar un cajón. No, yo le haría con mucha disciplina y con mucha democracia. Sí. Y con mucha transparencia. ¿Cómo es? Se atoró. Sí, ya. Gracias, señor. Bueno, yo soy capaz de cuidar varias mesas al tiempo. Sí. Para que me le hagan, yo le hago. Hoy estábamos recordando que es, Gabriel. Sí, señor. 23 de septiembre. Y doña Diana nos cuenta la historia de este día. Buenas. Viernes, Hernán, saludo cordial. Y recordemos una santa. ¿Cuál? Una que ustedes seguramente en algún momento recordaron, vieron, soñaron. Santa Tecla. Tecla. Virgen y mártir. Yo conocí dos y eran así, tal cual. Mártires. Vírgenes y mártires. Bueno. Modelo de castidad. Bueno, las que ustedes de pronto conocen, quién sabe si... Santa Tecla. Muy bien. Vamos a recordar unos... Nacimientos, a ver. Nacimientos, pero al final le dejo uno. Ah, bueno. El de 1943, de Julio Iglesias, cantante español. Nace en Madrid. Fue futbolista, ¿no, Hernán? Sí, señora, con el Real Madrid. ¿Y jugaba bien? No, no, él tuvo una lesión y hasta ahí llegó. O sea, aquí lo mío es el canto. Exactamente. Bueno, hay mucha gente que se equivoca y cree que lo suyo es el canto. Sí, y siguen aquí... Insistiendo. Sí, porque es que guay. Pero sí, no le digan así a Benjamín, hombre. Y ni modo de jugar fútbol porque tiene los pies chapines. Era el tato, era el tato. En 1973 muere Pablo Nedruda, escritor chileno. Ah, sí, señor. Y se llamaba Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Baso Alto. Pablo Nedruda. Como le parece, nace en Parral, en Chile. Y muere precisamente un día como hoy, en Chile. Muy bien. Otro fallecimiento, en 1939, este hombre hizo unos aportes grandísimos al psicoanálisis. Sigmund Freud. Ajá, no me digas. Médico neurólogo astriaco. Dicen que era el padre del psicoanálisis. Y, pues, este hombre, en Londres, cuando muere un día como hoy, fue médico, neurólogo astriaco. Bueno, aquí le contamos todo. Y esta que me gusta porque es viernes, Hernán. ¿Cuál? Nace en 1930 Ray Charles. Ay, no me digas. Cantante, pianista estadounidense, invidente. Pero eso no fue motivo para que no hiciera bellezas con la música. ¿Cómo está? Ray Charles. ¿Cómo se escucha? Uy, yo debería ser un homenaje. Sí, sí, sí. Cuidado con lo que está cantando. Mire, hombre, mientras canta. Señora. Este hombre, Hernán. Este sí fue un berraco para la música. Claro, y tenía un grupo de mujeres cantantes espectaculares. ¿Qué tal ese coro? ¿Sabe qué hacía Ray Charles? Usted mismo me creo que me contó la historia. Cuando quería saber si la niña estaba voluptuosa, caderoncita, ¿qué hacía? ¿Lo palpaba? Le cogía la muñeca. ¿Ah, sí? Le tocaba la muñeca y sentía la muñeca del brazo y decía, mmm, está caderona, está bonita. Él, por ahí, sentía que la niña estaba buena. Muestra la muñeca. Pero nada más va a sin tocar en otra parte. ¿Cómo le va a mandar la mano por allá? Ya, señora, déjeme, gracias, recordar a Ray Charles. Tenemos, a ver, Lalo, pero no tenemos sonido, ¿no? Es que en Tuluá disque está cayendo. ¿La graniza? Un aguacero y graniza. Ahora empieza a sonar el techo. Bueno, aquí se oye todo. Ayer se pasó un avión y era el avión que lo estaba escoltando. ¿Qué pasa? ¿Y fue que llovió en Tuluá? No, ha caído un rayo. Pero usted sí. Ahí están otra vez. ¿Está seguro que era un rayo? Esa es mala puntería de arriba. No, no, no. Se están ajustando. Es una advertencia, señor. Mejor que se esté tranquilo. Gabriel. Señor. Hombre, es que, ¿sabe qué? Hay humor. Arriba, rey, tin. ¡El gas! ¡Aleche! Es más gas. No, es más vaca. No, no, es más humor. Ajá. Prácticamente. Ahora sí prácticamente se acabó la semana. No, no, ahora sí se acabó. No, no, por eso prácticamente se acabó la semana. Ya ahora, ya hoy es viernes. ¿Cierto? Ya, viernes prácticamente ya no cuenta. Mañana es sábado. Dómico. Permítame, permítame hacer un servicio social, hombre. Aquí hacen una denuncia. Después de las seis de la tarde, por alguna razón no hay policía, en la zona, en una zona muy importante de Suba, aquí en Bogotá, Portal de Suba, El Éxito y Plaza Imperial. Y, por supuesto, hay una banda de cinco pasajeros que están atracando y funcionando. Habría que pedirle a la policía que, por favor, una horita extra o dos, a ver si podemos ayudar. Porque es la hora pico, ¿no? A las seis de la tarde, imagínese. Que cobren, pero que ayuden. Señor. ¿A quién? Que cobre la policía. Sí. A ver, el del humor. ¿Aquí estoy? Pues yo sé. Don Pedro, ¿cómo estás? Osquitar, buenas tardes. Que le mandan muchos saludos, muchos recuerdos. Muchas gracias. ¿De dónde? De varias partes, mire, póngale cuidado. La doña Segunda, que tiene un piqueteadero grandísimo aquí. Muy buenísimo. Que le manda muchos recuerdos. Óyame, Risa Loca. Señor. La gente no pierde ti, no hombre. ¿Por qué? ¿Sabes dónde van a reclubrir, dice un oyente, a Samuel Moreno? En el portal de Transmilenio y El Dorado. Como se los ha tirado. Lo van a poner. Ya, ya, sí. Qué horror. Bueno, señor, el humor, ¿puedes saber? El humor, aquí está prácticamente. Estaremos saludándonos. No, no, no. No, mire, señor. Que tenemos a doña Claudia ahí pendiente en él, señor. Falta el pico. Señor. Ese es un chiste que manda Jair Molina a través de Twitter. ¿Jair Molina? Sí, Jair Molina. Dice... Y ahí, etcétera. Sí, hoy hay, etcétera. Señor. Sonrisas. Sonrisas es el domingo a las nueve de la noche. Sonrisas, dice... Molina dice... Molina dice... No, no pudo. No, dice... Le dice... Le dice... Pedro, ya me contaron. Me contaron. Sí, llega y le dice... Yo estoy callado, doctor. Le dice... Le dice el esposo a la esposa... Amor. Yo estoy callado. ¿Sabes qué es lo que estoy hablando? No, no, está callado. Por eso estoy callado. Está callado. Ayer sí hablé. Señor. Pero ya ayer usted no estuvo. Llega y le dice el esposo a la esposa... Amor, ¿sabes qué es lo más hermoso que tienes? Ay, ¿qué cosa, mi amor? No, no tengo ni idea. Por eso te pregunto. No, Pedro, ahora sí... No, Pedro, ahora sí... No, Pedro, ahí hay un cordial saludo para su Marcella. En el programa también un cordial... Ya saludo. Para la reinita un cordial saludo. En el programa también un cordial saludo para Chalita. Marcito. Un cordial saludo también para los queridos eventos. Señor, señor. Para el grupo Revolcó, mejor que por la Radio Colombiana. Para Lulú, Renjifo, Raúl y para Chaparro y para todos los queridos eventos. Para Ricaloca. ¿Delegación del Ejército? Sí, señor. Buenas tardes, delegación del Ejército. Y los otros dándose plomo para allí en las montañas. Y los pueden guardar a ustedes también. A ver. Ay, perdón, que no he saludado a mi amigo Rizaloca, autor. Igualmente a Gardicito, a Rito del programa. Y para Pascualito, a Nero del programa. Y para los queridos eventos, gracias por ponerlo aquí en Caracol. El niño viendo televisión y viendo el noticiero al mediodía, ¿no? Es el mismo niño de todos los chistes, ¿cierto? Sí, el mismo niño de todos los chistes. El niño que venía en la parte de atrás del carro, que era el niño. El niño viendo el noticiero al mediodía, le iba al papá. ¡Papi! 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 Y el papá mirando el noticiero así con el control en la mano. ¿Cómo, cómo? Sí, con el control en la mano, sí. ¿Y entonces? Cogió el control del directivi de aquí. ¡Papi! El viejo viendo el noticiero ahí. ¡Déjame que estoy viendo el noticiero! ¡Papi! ¡Ario, que estoy viendo el noticiero! Tan querido que estoy viendo el noticiero. Papi, Samuel Moreno, porque tiene tantas canas, y las que le faltan. Miren, Gabriel, Daniela me dice, sencillo, dígale a Regifo que le cierre el micrófono a Pedro. ¿Claro? ¿Qué hacemos, pues? Y si supiera qué está haciendo Pedro en estos momentos. No, no, mándelo a afuera. ¿Qué está haciendo? No, no, no. ¿Qué vaya a hacer? Dio la orden que entrara a la cabina todo este pelotón de hombres. ¡Viva el ejército colombiano! ¡Viva! Como dijo el grupo Revolcón, pareciera que el conflicto armado es interminable. Y me escribió un oyente, me dice un oyente, apunte Risa Loca. No, pues que el oyente tiene razón. ¿Han notado que Risa Loca con la voz ronca habla como Juanes? ¿Por qué no participen, yo me llamo? No desperdicien ese talento. Déjenlo a jugar. Oiga, de verdad, sé por qué no participé. No, yo me llamo. Porque no me dejaron. ¿Pero quería? No. Ah, entonces qué. Ya. Así la gente. Pero igual no me dejaban. No. No. Gabriel. Señor. Llamamos a Roy Barreras, ¿por qué? Uy, es que hay una bancada que está pidiendo muchos ministerios, o más ministerios, pero ¿cuál es? Roy, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mi querido Rastor, me place saludarte. ¿Cómo va? ¿Será que ya estoy tan ronco como esa que tienen de él? Venga, ¿quiénes están pidiendo ministerios? Pues mi querido Rastor, nosotros los costeños estamos pidiendo más ministerios. A ustedes los costeños. Nosotros los costeños, y sin ministerios. ¡Qué tirazo! Yo soy más costeño que los pan de bollo, los mayulos. No, pero... No, yo me he hecho un tamal turueño, se me quedó cortico. Sí. El plato favorito de Gardi son las marranitas. Y si no, pregúntale a cierta marranita. La marranita. Bueno, el senador Antonio del Cristo Guerra de la Espriella... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Antonio del Cristo Guerra de la Espriella. Ah, sí. ¿Y qué hizo de malo Cristo? ¿Para qué le pusieron ese nombre a este señor? Bueno. Antonio del Cristo Guerra de la Espriella dijo que los costeños estamos en medio de una orfanda ministerial. Eso fue por culpa de García Sábal, que empezó a darles carreta ahí. Es que García Sábal a todo el mundo ahí dándole carabones. Sí, sí. Pero, ¿qué queda? Pues, mi querido Néstor, tan solo queda el Mincomercio Exterior. Sergio Díaz Granados, pues, espero que tampoco es que sea mucho. No, pues, ¿cómo que no? No, pues, uno va a decir, no, hombre, es que yo, como costeño, estoy orgulloso de Sergio Díaz Granados. Tampoco. Bueno, pero... No, no, no. Un solo ministerio. Ya, y medio chingo, además. Pero ayer dijimos que les aumentaron en 28% el presupuesto de inversión. Entonces, algo tienen. Sí, claro. ¿Cuánto, 28%? Sí, el presupuesto de inversión para la costa atlántica. Y eso a nosotros nos toca, ¿sabes algo? No, pues, a la costa. La verdad, con un solo ministerio no nos alcanza la torta para todo el mundo. No, claro. ¿Cómo así la torta? No, 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 que la democracia no alcanza a fluir tanto. No les alcanza. No, como diría Corzo, eso no me alcanza ni para tanquear el móvil de la democracia. El móvil de la democracia está recorriendo los municipios del Valle este fin de semana. Eso no nos alcanza a la marrana. ¿Cómo? Que a la marrana no se puede repartir así un salto de la vida loca. La marrana. Muchas gracias. Póngale cuidado a los que están hoy en hora 20. No, oí sí, Néstor. Néstor, ¿qué fumaste hoy? No, pero qué, los corresponsales internacionales. No, pero chimbo, póngale cuidado. Arlene Tigner. Primero que me digan eso es hombre o mujer. Arlene Tigner. Darcy Krugue. Sí. José Ángel Hernández, medio chimbo. Y este es Rebollo. Corta el carrer chimbo. Rebollo y además de chimbo. Aquí me manda un señor pulido la gente. ¿Sabe por qué está Cano Gardezábal en Checos en Venezuela? ¿Por qué? Porque las EPS en Colombia son un peligro. No, me tiraron. Y hay un señor que me manda correo. Yo no puedo hacer nada, señor. Un señor que la mamá trabaja en Maconga, que es una empresa. No, miren. ¿La mamá de quién? No, es que le piden que como cotizante. No, mejor dicho, señor, yo esa parte. Y lo voy a dar traslado de este correo múltiple al departamento de, ¿cómo se llama? De administración de Caracol a ver qué le dicen ellos. Porque yo hasta allá, pues, no sé. Bueno. Está ahí con un chiste. Un chiste. ¿Qué? Para matizar la tarde. Matizar. Desde el móvil de la democracia. No, pero primero que comience Montecristo. Arriba, Reykin. Arriba, Reykin. Sí. Sí, porque estamos más cuidándonos, cuidándonos. Porque este domingo vamos a transmitir el partido de... Que se enferme en la semana y se cuide el domingo. No, doctor Peláez, yo toda la semana me he cuidado. Yo he estado súper juicioso. Pero no he notado. No, ya estoy mucho mejor. No me siente, mire, escúcheme. No me sientes. A ver, señor. Ese man empieza a hablar y uno se ríe. El problema es cuando cuenta un chiste. No, pero escuche. No lo cuento más bien, ¿no es cierto? Sonríe, sonríe. Sonrisas, doctor. El domingo a las 9 de la noche por Teleantioquia. Yo no espere, 9 de la noche. ¿En qué canal? En Teleantioquia, el domingo a las 9 de la noche. ¿En Teleantioquia, el domingo a las 9 de la noche? ¿Quién lo dirige? ¿Comproma de jengibre? Risa loca. Risa loca. No, García Sábal, todavía no le he pegado al jengibre. Bueno, mire, téngalo como reserva. El chiste lo manda Juan David Vásquez. Juan David Vásquez. Que un tipo que se cayó en un hueco. ¿En dónde? ¿En un hueco? Sí. Y entonces le llevan unos pasturcitos que estaban por ahí. Dice, ya, sáqueme con una barra. Y los pasturcitos se reunieron y gritan, ¡que salga, que salga! Ahora sí, rollo usted. Muy lindo. No, primero que termine el chiste. No, ya. Risa loca, termine el chiste. Ya, ya, ya lo terminé. No, se risa loca, chimbo. No. El chiste, chimbo. No, que tal hubiera ido a caracol. Ay, yo me llamo Marrani Móndano. ¡Vale, señor, hombre! Mira el chiste, ponga cuidado que llegó un... En este sí, bueno, después he ido riendo de una vez. Desde el móvil de la democracia. Sí, sí. Llegó un tipo a una cantina. Eh, señorita, hágame un favor. Dijo, ¿qué fue eso? Dijo, ¿me puede vender una cerveza brava? Dijo, pues no tenemos, pero si quieren le emberrar con tutti-frutis. Eh, hablando de Samuel Moreno, Gabriel. Sí, señor. Ahí está el señor. Hombre, Samuel, la justicia lo mandó a la cárcel. ¿Qué pasa? Sí, sí, aló. ¿Qué va, Samuel? Sí, es que aquí están las sirenas, no me van a oír. Sí, está saliendo. ¿Qué más, cómo van? Bueno, va para la estación de Chapinero entonces, ¿no? Sí, sí, hombre. Y con ese frío que hace ahí arriba. ¿Qué más que ha habido? No. Que dicen Samuel Moreno Rejas. Ya la gente no perdona ni eso. No, no, ya voy llegando, ya voy llegando. Óigame. Me van a llevar por allá. No, 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 no. Pero mire, pero mire. Yo no quiero irme por allá, porque es que eso es un peligro, es un peligro. ¿Y cómo me van a decir a mí que yo soy un peligro para la sociedad, Hernán? Oiga, qué tan atrevidos. Y yo no rompo una calle. Digo, no rompo un plato. O sea, que lo del carrusel de la contratación era cierto, ¿cierto? No, pues. Oiga, ¿yo con quién estaba trabajando? Estaba peor que Alibaba. Sí. Estaba peor rodeado que Alibaba. Qué peligro tan grande. Y entonces, ¿ahora qué, Hernán? ¿Me van a ir a visitar? Sí. Por favor. Se va a ver con su hermano. No me abandonen. Se va a ver con su hermano. ¿Será que me veré con Ivancito? ¿Será? Pero entonces toca es cuando llegue a La Picota, ¿no? Oiga, se sabe en la dirección de allá para que me escriban. Pero no va a ir a La Picota porque... Allá están los nules. ¿Los nules? Están en La Picota. Uy, no, no, no. Ya sí con esa gente no me quiero ni ver ni... Por eso, también, porque se quede en la... No, no me quedo allí, sí. ¿En la cárcel no le quitan a uno todas las manillitas y todas esas cosas? Ah, sí. ¿Me van a quitar mis manillas? Sí, Samuel. ¡No! No, tranquilo, hombre. Tranquilo, señor. Yo quito mis manillas, Hernán. Bueno. Ah, pues para ponerme las esposas, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y le toman huellas y todas... Bueno, seguiremos atentos a su caso. No me olviden, no me olviden, por favor. No, la ciudad tampoco lo olvida, no se preocupe. Llámenme, aunque sea para hablar carreta, alguna cosa. Gabriel, está JJ Rendón, porque ya oficialmente es que es el hombre de la imagen de la U. Estratega del partido de la U, o sea que estará detrás de... ¿De quién? Enrique Peñalosa, en Bogotá. Sí, pues claro. Señor Rendón. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Ah, ¿cómo le va? U, U. Súper contento. ¿Ah, sí? Me encantan los partidos. Ah, le encantan los partidos. U, U. Sí. ¿Y qué es la risa? No, no, tranquilo. Me encantan los partidos, señor de la voz bonita. Y esto es una oportunidad muy buena para colaborar con la U. ¿Con la U? Con la U. Así es. Y Gabriel, tú eres como un muy buen partido. ¿Qué partido te gusta? No. Pero mire, ¿cómo se... No sabe, no responde. Vea, ¿cómo fue su vinculación con la U? Mira, yo conversé con este señor de la Narcita Sexy, don Juan Lozano. Narcita Sexy. Muy fácil. Sí, sí. Me pidió que le colaborara con Peñalosa y se lo empujara. Y eso estamos haciendo, estamos en eso. Sí. Porque yo soy un gran estratega. Sí. Yo lo pongo de primero porque lo pongo. Véngalo seguro. Estamos pendientes de tu control. Con el doctor Manota, Gabriel. JJ Rendón podría ser alcalde de Bogotá, entonces. Yo podría ser alcalde, yo puedo hacer lo que quiera. Lo que pasa es que a mí no me gusta meterme del todo. Ahí me gusta despacio. Por eso vamos metiendo. Pero, ¿Pascual? U, U. Él le va a prestar servicio a la U. ¿Y en Medellín a quién entonces va a apoyar? Pues es extraño porque en Bogotá. En Bogotá no, perdón, en Medellín. En Bogotá voy al partido de la U, supuestamente es estratega de la U. Y en Medellín tiene alianza con Luis Pérez. Ah, ya. O sea que no apoya al candidato de la U, que es Federico Gutiérrez. Pero si había resistido Peñalosa a que JJ Rendón estuviera en su campaña hasta junio, julio, no había aceptado eso. Pero. Ahora lo acepta y dice, no va a definir la estrategia, pero va a coordinar algunas cosas publicitarias de la campaña y nos hemos reunido con él para eso. Y tenemos noticias de Venezuela con el caso de Alfonso Cano. ¿Cómo me escucha Siona? Bien, señora. Mire, el diputado propositor del estado de Chatáchira, Walter Márquez, aseguracionó que fue militarizado el hospital central de San Cristóbal, que es un abuso, y que allí sería atendido alias Alfonso Cano. Sí. Eso suena solo chismi y nada más, porque nadie, no ha sido comprofacionado nada. ¿Y entonces? En conclusión, ustedes son puro verso, detrás de esto deben estar los colombianos gafos con la madre que están detrás de él. No, pero. Guardia Zábal, ¿esta noticia sí tendrá asidero lo de Cano? Bueno. Aquí, desde que las cosas se están diciendo, algo de eso, desde que el río suena, piedras trae. Gabriel. Señor. Está el embajador Silva, el hombre que está en Washington. Claro, embajador Silva, ahora sí seguro nuestro TLC. Mira, Gabriel, el afrodescendiente está feliz. Mira, nos acaban de aprobar el TAA, que no sobre el camino para el TLC, y no pensar más en el ATPDA, que no sería en un mega oso tenaz. O sea, escudo protector, actívate. Y te cuento, es súper mega play para nosotros, los chichombianos, porque nos dejan cero que te afecte y multiplicarlo por mil. O sea, Gabriel. Pero, ¿cuántas veces hemos celebrado el TLC? Me lo firma, sí, ok. O sea, hoy me voy de after party, party people, ok. Ah, bueno. Estoy súper contento, hermano. Pero sí será verdad eso. Sí, sí. Sí será. Que el TLC, que ahora sí, Gabriel Sabas. Que ahora sí. Bueno, está como el satélite que va a caer ahora. Ay, señor. Sí. No me digan que hoy viernes va a caer el satélite. No han retrasado su caída. ¿Y dónde va a caer? Pues a ver si... Bueno, están diciendo que puede caer entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana, ahora de Colombia. ¿Y dónde? El último cálculo que hizo la NASA es que puede caer en el Pacífico a la altura de América Central. ¿Cuál es su dirección en Tuluá? ¿Para qué? ¿Para que caiga el satélite? No, no. No, pregunto porque de pronto alguien querrá, ¿no? Que caiga el satélite. Pero encima es de la casa de una vez. Sí. Sí, claro. Gabriel. Señor. Está el contratista. Doctor José Obdulio Solarte Nule. Qué placer saludarte. Eh, Potecito, ya sabes, nunca estuvimos almorzando con Samuel Inch. No, nunca. José Obdulio. A ver, José. ¿Cómo estás? Mi querido indiaso, mi querida reinita, mi doc, mi queridos indiasos de Tuluá y Medellín, respectivamente. ¿Qué sabes tú de Alma Mater? ¿Por qué es noticia últimamente? Mi querido indiaso, hoy fue descubierto un nuevo contrato del distrito que lo relaciona a la cuestionada Alma Mater. ¿Un nuevo contrato? Sí, mi doc. ¿Y cómo fue? Pues eso lo denunció el chino Horacio José Serpa, el hijo de Bigote. La alcaldía local de Santa, creo que va a salir más trabajador el hijo, la alcaldía de la localidad de Santa Fe, que anoche a propósito clasificó. No, pero usted es el barrio Santa Fe. Ah, ya, es otra cosa. Pagó hace cuatro años mil trescientos millones de pesos por un predio que aún no ha recibido. ¿Cómo así? ¿Compraron un lote por mil trescientos millones? Sí, mi doc, pero el lote no se lo han entregado. ¿Y allí era para qué? Pero el lote está allí. Allí es para construir la nueva sede de la entidad de la alcaldía de Santa Fe, mi doc. Ah. Y de Ñapa el lote, como si fuera poco, tiene problemas legales. Porque aquí todo es legal, problemas legales. Y allí funciona un parqueadero. Ah, en el lote que pagaron mil trescientos millones. Así es, mi doc, usted lo acaba de decir. Pero Santa Fe es una localidad muy linda de Bogotá en el centro. Por ahí he visto a Don Gabriel de las Cáceres. Sí, eso es de la Caracas hacia abajo, por la veintidós. Piscina. Pero lo importante, mi querido doc, es que este lote ya se pagó. ¿Y toda la plata fue de un sitio a otro o por ahí en el camino hubo algo? Ah, mi doc ya es hilar muy delgado. Ah, ¿sí? Sí, no, y eso además son circunstancias circunstanciales de carácter ínfimo. Como quien dice, no nos metamos en camisas de once varas, mi doc. Ya ese lote se perdió. No, pues, ¿cómo se va? No, si usted dice que hay un parqueadero. Un parqueadero, pero tiene problemas legales el lote. Ah, ya. O sea, la alcaldía ya que le eche tierra a ese lote, a esa plata. Muy bien, señor. Tienen más humor. ¿Tiene humor? Mi doc, eso es lo mío. Yo nací con una grabadora de chistes en la mano. Ah, sí, a ver. Llegó el profesor al salón de clases y dijo, buenos días, niños. Me presento. Mi nombre es Largo. Y dijo un alumno, no importa, tenemos tiempo. No, no, mire. Óyeme, Pascual, ¿quedamos con el dólar a cuánto? El dólar cerró a mil. ¿O en cuánto? Mil novecientos dos cerró el dólar, perdió trece pesos. Bueno. Dos treinta y uno cerró el café, siguió bajando un poco y dos mil quinientos seis cerró el euro. Y los indicadores de cualquier cosa con Héctor Roncon. ¿Qué hubo, Héctor? ¿Cómo vamos? Hombre, muy buenas tardes. Vengo con indicadores de bikinis. ¿Bikinis? Sí, bikinis. Déjelo así. Bikinis. Bikinis. ¿Cómo les parece? Botrero. A ver. En Pereira. Sí. ¿Cómo les parece que en Malasia prohibieron un concurso de belleza con motivo de la luna llena? Ah, no. En el concurso las candidatas no pueden saltar, enviar besos al público, abrazarse una mujer con otra. ¿Por qué? Y deben estar cubiertas desde el cuello hasta las rodillas. Como quien dice Hernán y Gabriel, yo no entiendo cómo le llaman a eso mis bikinis si uno se lo tiene que imaginar. Torrocón es caracol en tanga. A ver. Don Diego, buenas tardes. Doctor Peláez, buenas tardes. A esta hora se encuentra reunido el Comité Ejecutivo del Deportivo Cali definiendo nuevamente la situación del profesor Cruz. Ya han dialogado con Hugo Tocali, técnico argentino. Con él estuvimos dialogando hace unos minutos y confirmó que se ha entrado en negociaciones para dirigir al cuadro azucarero. En tenis, Alejandro Falla avanzó a las semifinales del abierto Open que se cumple en la ciudad de Cali. Derrotó a otros colombianos, Alejandro González, 6-2-7-5. Y mañana enfrentará al dominicano Víctor Estrella. Y la última, doctor Peláez. A mí el doctor. El Porto y Benfica empataron 2 por 2 en la Liga de Portugal. Jugó Frey Guarín 76 minutos. James Rodríguez no estuvo por suspensión. Ayer, hablando de fútbol, eliminaron al Deportivo Cali. Gabriel, ahí está. Gerardo Bedoya. Bedoya, hombre. Bedoya, hombre. Felicitaciones. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, sí. Un saludo para ti, Gabriel, y para todos los oyentes. Eliminó usted el Cali. Pero él no jugó. Bueno, no. Está en el banco ya en la pico. Pues, Gabriel, eso no es lo bonito del fútbol. Porque es que, como dice el doctor Peláez, yo no jugué. Y estaba ansioso por levantarlos. ¿Cómo así? Por levantar los ánimos del equipo. Ah. Y poder darle a todos. ¿Darle? Sí, darle a todos. Pues ese triunfo tan merecido. Sí. Y que al bajo jugó como nunca otro Peláez. A mí me dieron ganas de pegarle. ¿Cómo así, hombre? De pegarle un abrazo, pero, pero, pues, uno desde la tribuna no podía hacer nada. No. Pero hay que pagarles. Ah. Hay que pagarles a los muchachos, porque, pues, yo no sé qué el doctor Peláez. No, pero espérese, que ahora viene Botafogo. Hombre, pregunta. Mañana juega Barcelona contra la Leti de Madrid. Claro. Profesor Leonel Álvarez, buenas tardes. ¿Quién va a ganar este duelo entre Messi y Falcao? Papito, buenas tardes. ¿Cómo estás? Le cuento una chivita. Marco Bambastin llamó en el día de hoy a Falcao. Quería felicitarlo y quería darle consejos de cómo enfrentar a este Barcelona. Ah, vea, usted. Bambastin ya metido ahí. Sí, Falcao, papito. Es un muchacho que se los lleva a todos por delante. Hace goles de espalda, de frente, de lado, acostado, en cuclillas, de pared, tiro libre, con la nariz, con el pecho, hasta con la nalga, papito. Pero dígale que haga uno para Colombia y borra película. Ah, sí, sí. Sí, papito. O sea, en Colombia sí. ¿Pero le toca a usted ponerlo a funcionar? Sí, no, pero yo ya lo pongo en marcha. Ah, bueno. Ya tengo el muchacho conversado. Ah, bueno. Y, Alepsa, ¿estás por ahí? No, yo, Leonel. ¿Qué digo, cariño? ¿Cómo estás? ¿Estás enferma, mi amor? No, estoy por aquí, por una línea. Ah, ¿estás por línea? Sí. Ah, ¿y cómo va todo? Ah. Bien. Oiga, se le gusta la música de Miguel Bosé. ¿Cómo? ¿Me gusta? Sí. Uf. ¿Y por qué? Eh, Miguel Bosé me parece... ¿Cómo canta Bosé? Excepcional. Excepcional. Sí. ¿Te sabe alguna de esas de Miguel? Eh, yo me sé. Eres tu amante bandido, bandido. Ah, pero tenemos... Corazón, corazón malherido. No, bueno, ya. Eres tu héroe de amor. No, mira. Muy bueno. Mami, ya, ¿cómo vas con...? Hay que verlos bailando. ¿Cómo? Hay que verlos bailando... No me has visto en esas, cariño. Bueno, mire. Espera, espera, Hernán, un momentico. No, pero Hernán. ¿Qué es el señor? Cariño, vamos a cine a ver los pitufos. ¿Los pitufos? Los vemos en 3D, cariño. No, Leonel, crees nada. Uno se pone gafas y le sacan a uno el pitufo y se lo pone más grande. Eso agranda todo, mamita. No, Leonel, crees que hay otras. No, pero ¿cómo que crees que sí también hay humanos? No, no, los pitufos buenísimas. Los pitufos son muy bacanas. Yo, por el estado en que estás, te respeto y quisiera llevarte a ver... ¿Leonel, y usted cómo paga? ¿Con tapitas de gaseosa o caos? No, yo pago bien, mi amor. No te voy a decir ahora al aire cómo pago. ¿No? No, no, eso es entre tú y yo. Es más intelectual para decirlo. Intelectual, sí, señor. Mire, señor. Cariño, chao. Chao. Me traño un poquito ya. Un poquito. Es intelectual. Chao, cariño. Nada, gracias por el momento. Sí, voy a decir. Dios te pague, chao. Gabriel, señor, ¿por qué no invitar? Vamos, hace rato. Está su amigo, el profesor. Ahí está. Del mundo del insospechado. De la dimensión desconocida. De aquel lugar donde muchos se atreven a entrar y nadie vuelve a salir. Del pantano de los espantos. Llegan exclusivo a la luciérnaga. El profesor. El profesor su tatá. Maestro. 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 ¿Quién? Maestro el burro. Digo la mano. Gracias. Mollo de agua que llevas en su interior las partículas del conocimiento. Mollo de agua que llevas en su interior la canción de la sabiduría. Se está inspirando el maestro. Ay, mi mugasecito la despaché. Bien. Me escriben una carta bajo el seudónimo de... Alin Monda. Para preguntarme si después de camioneta... Garby le dará un apartamento a la radio en onda. ¿Y acaso se lo amoblará? Perdón, esta no es la carta. Es que Diego me la trastocó. Ahora sí me escriben una carta. De todas maneras, ahí se las tenemos en remojo. ¿Ah, sí? Y lo de la camioneta también es cierto. Bueno, ahora sí me escriben una carta bajo los seudónimos de... María del Chuzar Hurtado y Bernardo Morennón. La carta dice... Así. La carta, profesor. ¿Está bien? Gracias, Chucky, poca cosa. Querido profesor Zutatán, tarrao de conocimientos albóndiga del saber... Perejil de la sabiduría. ¿Qué pasará con nosotros ahora que nos terminaron de meter al baile de las chuzadas... Profesor? ¿Será que tenemos salida? La respuesta. Bueno, antes de la respuesta solo quiero hacerme unas preguntas. ¿Será que asiste asilada en Panamá a María del Chuzar le está chuzando su novio? ¿Bernardo le habrá pedido a María del Chuzar que lo dejara chuzarla? Si Bernardo y María del Chuzar se vivían chuzando, ¿por qué nunca se les veía juntos en cine? Si Rizaloka trabajara en el DAS y Gardis fuera de la oposición, Rizaloka chuzaría a Garbis por allá en Tuluá y viceversa. ¿Rizaloka lo chuzaría si estuviera dormido? ¿En qué pensaría Garbis cuando Rizaloka lo estuviera chuzando? ¿Será que después de la primera chuzada de Rizaloka a Garbis terminan sacándole un apartamento y será que Pascual se les interpone en la mitad? No deje de ver el próximo episodio del profesor Zutatán. Por ahora le digo a mi querida María del Chuzar que aproveche que está en Panamá y métase de guía turística. ¡Gánese la vida mostrando el canal! ¡O mejor no! Se fue. Nosotros también tenemos otro. Sí, el del humor. A ver, señor. ¡Arriba, rating! ¿Y por qué? No, después le contamos. Ah, bueno, pero me cuento. ¡Arriba, rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Bueno, hace prácticamente, prácticamente se acabó la semana. Mire. Señor. No, por eso. ¡Mire la hora, hombre! Sí, 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 yo pensé que me iba a decir algo. Usted tiene reloj. Sí, señor, aquí lo tengo al frente. 5.47 minutos. ¿Y qué piensa? Que esto es de plástico. No, no, no. ¡Págale, señor! Llega, llega y le dice, es que mami, mami, papá se quiere tirar por la ventana. Ay, papito, hágame un favor, díganle que aproveche de una vez saque la basura. Pero rápidamente. Cortos, pero sabrosos. Mene, que este lo envía Andresito Guzmán, un señor indeciso, ¿no? Sí, sí. Indeciso. Se presentó al programa Yo me llamo. Entonces entró al escenario y dijo, yo me llamo... No, mejor no. Ya, ya. Cortos, pero sabrosos. Otro, otro. Que había dos perros bravos y no se hablaban. Excelentes. ¿Pero sabe qué? Ambos excelentes. Es viernes. Pero mire, Gabriel. Señor. Está nuestro hombre de la música. Claro, porque salieron unas pruebas pre-ICFES y estaban con los resultados y preguntas de las pruebas originales. DJ-son in the house. Ey, ¿qué pasa, mi cangri? Yo soy el DJ-son. Ya tú sabes, men. Hello, God. Estamos con la trinca, el rebubleo, el sandungueo, con la liriga pesada, con el guasa guasa. Y bueno, este conteo para la luz y el number one de esta semana es con todos esos exámenes de alife que salieron falsos y que hace seis años tienen este negocio. Y dice así, suéltalo, men. Ahora solo hay números en tu cabeza de una relación que no da para más. Ok, mi gente, me despido con esta frase para pensar. En estos tiempos se necesita mucho ingenio para cometer un pecado original. Perreá, monos, perreá, ya tú sabes. Ahora solo hay números en tu cabeza. Tienes de solta marchan, uniendo el cuento entre los dos, hacernos unas preguntas, el amigo don Ariosto. Y dice, primero para don Pascualito, y dice, contésteme Pascualito. Eso, no señora, si no comienza, póngale cuidado, pues. Además, su merced de cantar poco. Que escándalo compromete a un mansito de la CUT, el man que es que es dirigente, Pascual contéstalo. De la CUT. De la CUT. El hombre se llama Hernán Correa Miranda, primer vicepresidente de la CUT, y está envuelto en un caso bien, pero bien grave. El asesinato de su esposa, ocurrido el 7 de febrero del 2002 en Apartadó. Se ha comprobado que le suministró información a los asesinos e incluso el arma con que mataron a la señora. En un principio se creyó que esa muerte tenía que ver con la actividad sindical, porque ella también pertenecía a sindicatos en la zona de Urabá. Y dice, contésteme, Gardicito. Embargaron, Gardicito, una casecarida, o sea, prácticamente embargaron la bondad. ¿A quién embargaron? A la casecarida. Es que en Bucaramanga existe la Escuela Taller para Ciegos, y resulta que desde el año 95 no pagó el impuesto predial. Pero durante todos estos últimos años, la alcaldía ha ido distanciándose de apoyar a la escuela, que es fundamental para atender más o menos unos 100 ciegos y enseñarles a trabajar. Entonces ahora, en vez de ayudarle, la embargan, seguramente para acabarla. Desde el que en Bucaramanga no necesitan que les enseñen a los ciegos. No, qué horror. Tenemos unas preguntas pendientes. Las buenas. Me nace del corazón, quiero que Pascual hoy me digan, ¿por qué colombianos aún que el tarjeto los castilla? Y Garriosa va a contar, ¿por qué razón la justicia? Acá para no, pues venga y cuente la primicia. Quiero que a mí me respaldan y que no se extiendan mucho mi canto de esta semana. ¡Me nace del corazón! No sé, los oyentes sí. No, pero es mucho sentimiento. ¿Sentimiento? Sí, eso es puro sentimiento. Parece cantando en el potrero. Ayer se dijo de dónde venía el sentimiento. Ayer Garriazal dijo de dónde era, que lo apretaban para qué. En las elecciones regionales de hace cuatro años resultaron más de tres millones de tarjetones nulos, sobre todo en las listas de Consejo y Asamblea. La confusión era con las listas cerradas y las listas abiertas. En las listas cerradas simplemente se señala el partido. Ya el partido ha definido quiénes van de primero, segundo y tercero y demás en orden para la elección. Y en la lista abierta usted marca el partido y también marca el candidato. Esta vez supuestamente se imprimieron nuevos tarjetones explicando el asunto, a ver si hay menos votos nulos esta vez en el 30 de octubre. Tenemos un poquito de humor. ¿Un poquito? Un poquito, sí. Sí, sí, sí. Sí, se le tiene el corte. Siempre a la orden. Y bueno, eso queda lo bonito del humor. Este domingo de Pereira, acompañando al poderoso. ¡A vaya! Es que hay que... No, por eso vaya. Saludes. Ah, ¿verdad, Gabriel? ¿Algún mensaje? Bueno, señor. Yo iba a ir a preguntar por allá. Allá debe estar haciéndole fuerza al equipo. Y a las nueve de la noche sonrisas por Teleantioquia. Este es un chiste que manda Quebec. ¿Quién? Quebec, de Dakar, Senegal. Bueno, vea. ¿Va a contar el que me mandaron a mí también? Bueno, señor. Bueno, señor Chubo. ¡Qué de hombre! Yo cuento el de abajo. Bueno, Pedro. Bueno, no. Que llega, llega y le dice que ve. ¿Y Chubo qué? Que dice, dice... Que... Pedro. Bueno, hombre. Es que... Pedro. ¿Pero es que el doctor para decir ve? Eh, hombre. Le dice que... Es que coge lo chiste. Bueno, hombre. Deje a ver, hombre. No, ese me lo mandaron a mí primero. Pero es amigo mío. Eh, por no estar allá, hombre. A ver. Es que ya viste el muro de Berlín. No, no. Yo no lo tengo agregado en Facebook. ¿Vio? Ese era el suyo, Pedro. A ver, bueno, ya. Listo. Corto. No, a mentires. Aquí hay cortos, pero sabrosos. Eh, doctor Peláez, no se olvide mañana el compromiso en Agua Panelas. Sí, sí. A partir de las ocho de la noche. Don Gabrielito de las Casas me grabó la presentación de su tatán. Sí. Dijo, se la grabo con el compromiso que no voy. Sí. Se la grabo, pero no voy. Doctor, y les mandó saludos un gran amigo, don Fabio Prieto de Pabillá. Voy. Una solución de pavimentos. Pues, desde Guayabal de Siquima, un cordial saludo a toda la colonia guayabasalamiquense. Guayabal de Siquima, guayabasalamiquense. Bueno, señor. Guayabal de Siquima, guayabasalamiquense. El marido que le decía a la esposa, mi amor, mi amor, dijo, ¿qué pasa? Mi amor, mi amor, tu mamá se cayó hace dos horas de la terraza. ¿Y por qué hasta ahora me avisan? Es que la risa no me dejaba. Tenemos un... ¿Aló? Aló. Mi señora, doña Pepita. Alguienito, Hernancito, te escucho. Ayer te extrañé, caray, carachas. Señora. Mira, ¿estás de afán? Pues estamos cerrando ya el programa. ¿Qué se le ocurre? No, mira, es que estuve en mi casa, hice un almuerzo, tú sabes que a veces me gusta hacer viernes tranquilos. Sí. Hice un almuerzo delicioso y estuvieron importantísimos empresarios, funcionarios de la administración de Bogotá. Ay, ¿qué le contaron? Que hay una propuesta aquí entre nos para intentar descongestionar un poco a Transmilenio. ¿Qué sabes? Porque ellos no me dieron detalles. Por lo menos sé que los del distrito van a entrar más temprano, pero hasta ahí no sé detalles, Hernancito. ¿Quién me dice? Lo otro es que la alcaldesa se va a reunir con la gente de Fenalco y en esa reunión intentarán que haya cambios, no todo el mundo al mismo tiempo, porque sería mover el trancón, como ella ha dicho, y la congestión, pero que haya acuerdos y diferentes sectores de la economía entren a horas diferentes a su trabajo y así se pueda descongestionar un poco a Transmilenio. Porque los bancos, el sector financiero o bancario seguirá a las nueve de la mañana. Porque las del distrito van a entrar a las siete de la mañana y salen a las cuatro, pero lo que quieren hacer precisamente es que no coincidan todos en la hora pico a salir a coger el Transmilenio. Pues le cuento que puede ser una buena solución. Van a probar a ver qué... Claro. Señora, muchísimas gracias. Te escucho de toda la vida. Vamos también a buscar duendes a Boyacá. Buenas, venga, don Gravielito y queridoso ente, yo entro, les saluda don Gediondo Pechera, aquí en los cuenticos, a lo largo y a lo hondo. Como estamos breves. Sí, breves, breves. Como estamos breves, entonces hoy tenemos un enano en la consola. Vamos a sacar de asado al con duendes, usted con enano en la consola. Sí. Falta un gnomo que también nos mueva la barra de cambios del carro. Bueno, imagínense. En Suta Marchana alguna vez apareció un duende, una cosa así. Sí, la pata sola. ¿En serio? Sí, señor, la pata sola se aparecía por las noches. Dejó de ir un día que le dolieron los meniscos. Sí. El menisco, porque ya no tenía sino un menisco. Y la llorona loca. Sí. Y iba diciendo, ay, iba gritando, mi hijo, ¿dónde estará mi hijo? Y lloraba, la llorona loca. Sí, señor, la pata sola, la llorona loca, el moán. También, allá en Suta Marchana. El moán que después dejó a vivir a Neiva. Ajá. A Neiva. Sí. Pero el moán y en Villa de Leyva dice que había un hotel tan tranquilo, tan tranquilo, que a medianoche los fantasmas se levantaban diciendo, ¿qué fue ese ruido? No, hay muchas historias. Sí, señor. Imagínense que una vez llegó un señor y se fue a jartar y él jartaba mucho trago. Sí. Cosa que no se debe hacer, ¿no? Sí. No, no. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. O al menos si lo va a hacer, que invite. Sí. Hay que beber con moderación. Sí, como dicen los pelados de hoy en día, el que te ofrece un trago no es tu enemigo, es tu hermanazo. Entonces llegó ahí y le dijeron a la esposa, esta noche, para que su marido, para pegarle un susto, disfraces usted de demonio y habla. Y habla. Sí, señor. Entonces el viejo se fue a jartar y llegó como a las dos de la mañana. Y la vieja estaba escondida así con los cachos y esa vaina así por fuera. ¿Qué? El rabo del demonio. De la ala, sí, la cola del demonio. Eso, y el tenedor así en la mano y toda esa vaina. Sí. El tridente, ¿qué llaman? El tridente. Entonces el maniaco, como a las dos ya tomado, dos de la mañana y abrió la puerta. Y venía a cantarlo, el borracho siempre viene a cantar. Sí, venía a cantar. Voy por el camino tropical. Por la vereda tropical. Voy por la vereda tropical. Sí, pero él decía a quién le gustaba ir por donde él tenía. Ah, bueno, bueno, sí, sí. Entonces cuando él abrió la puerta, vio a la señora disfrazada así de diablo. Sí. Y la vieja llega y le dice, soy el diablo, no le da miedo. Y yo, qué miedo, llevo 20 años viviendo con su hermana. El resumen de la semana lo tiene Revolcón.